Hola, hoy te enseñaré la ruta de cafeterías de especialidad en la provincia de Jaén. Nuestro primer punto de partida será desde la Plaza de Armas de Jaén. Bajamos por la avenida Mariscal Castilla hasta San Martín 1528 y llegaremos a la Cafetería Picorana. Para conocer la siguiente cafetería debemos ir hasta Girón Pardo Miguel y subimos hasta llegar a Mariscal Ureta número 1584, donde encontraremos a Coffee Express. Continuamos nuestro recorrido y bajamos hasta llegar a Mariscal Ureta número 1361 y llegaremos a la Cafetería Maifinca. Seguimos con nuestro recorrido y continuamos por Mariscal Ureta 1002 y conoceremos la Cafetería 630. Retornamos por Mariscal Ureta hasta llegar a Manco Capac y bajamos hasta la calle Diego Palomino y doblamos hasta llegar al pasaje Bracamoros 137. Ahí encontraremos la Cafetería Apu. Retornamos por la calle Diego Palomino hasta Manco Capac y bajamos hasta Mariano Melgar, doblamos a la izquierda e ingresamos por prolongación Inca Garcilaso de la Vega hasta llegar a la calle Roberto Segura 191 y conoceremos la Cafetería Son y Café. Continuamos con nuestro recorrido, bajamos por la prolongación Inca Garcilaso de la Vega hasta llegar a la calle 2 de Mayo y subimos hasta la avenida Pacamoros número 600 y llegaremos a la Cafetería de Orígenes Cultura Café. Para finalizar continuaremos por la avenida Pacamoros hasta llegar a la calle Chinchazullo y subimos a la avenida Mariscal Castilla 1425 y llegaremos a la Cafetería Perú Andino. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!